utilizando los bienes que debieran ser devueltos por los impuestos que pagamos en bienes y servicios. Por eso el único momento amargo que yo tengo cuando yo tengo que estar pagando mensualmente los impuestos, porque no me los devuelven, el servicio me los roban. Y este pueblo está por las dádivas, votando por gente. Y siempre he dicho, un postulado muy nuestro, no existe un aliado perfecto para un político en el poder dirigiendo el Estado corrupto, que es un pueblo ignorante, miserable y cobarde. Vamos a ver estas imágenes de este video. Póngalo, señor director. Ahí está la esencia fundamental de la miseria, estrujándosela a un pueblo pobre que ellos han saqueado. En 20 años del ejercicio del poder del PLD, República Dominicana se ha endeudado más, 10 veces más, que desde que nos fundamos como República el 27 de febrero de 1844, hasta el 96. Del 96 hasta la fecha, el PLD ha incrementado la deuda externa en 41.500 millones de dólares. Está sobrepasando los 55.000 millones de dólares, producto de estos programas clientelistas para comparar la voluntad de un pueblo ignorante. Eso lo está haciendo Gonzalo y su gente, dándole una estufita de mano, de dos hornitos y un cilindro de gas de 25 cositas, que a lo sumo gastan 2.000 pesos en ambas cosas, para sobornar a un pueblo de una miseria que ellos mismos han generado. ¿Usted quiere más corrupción de ahí? Todos los medios dominados a nivel nacional, en un 95%, han generado un cartel de la comunicación. Y esto usted no lo verá en ningún otro espacio, ni en mis comentarios de la página ni demás, solo publican las chácharas que yo digo aquí, cuando estoy hablando cosas a lo mejor que no tienen importancia para el interés nacional, sí para el interés local. Porque lo que decimos aquí lo decimos con propiedad y ética y con moral, porque no tenemos cola que nos pisen, pero me da pena, pueblo, que lo traten así a ustedes, como miserables. Y si me preguntan, los demás que han pasado por ahí han hecho lo mismo. Una enfermedad que le damos nosotros de la figura del jefe. Lástima que durante, que por eso es que lo extrañan, durante el ejercicio de su poder, el jefe robó solo él y su familia. Ahora todos los que se enganchan al poder roban y se hacen millonarios. Y había un Estado, van a criticarme mucho por lo que voy a decir, pero generó el Estado moderno que tenemos, la creación de nuestros cuerpos castrense, de la policía, la generación y creación del Banco Central. En el único periodo de nuestra historia republicana que el peso estuvo a la par, incluso dos centavos por encima del dólar, fue capaz de pagar la deuda externa. Las construcciones que elevó están de pie todavía, porque existía una supervisión, aplicación del Estado. Este era un campo sin luz y construyó las vías de desarrollo. ¿Qué cosa que yo tengo que decir eso? De ese mismo que fue un asesino, un criminal, un dictador. Pero heredamos esa cuestión de robar y de apoderarse. El que llega ahí se cree Dios y dueño de todo. Y vamos a morir así todavía. Ustedes están a tiempo, pueblo dominicano. Bueno, lo que ellos le dan a ustedes, no es producto de su sacrificio, del dinero que ellos se han robado del Estado. Cójanle todo y voten por lo que le dicte su conciencia. A todos y todos los partidos, lo que le den, cójanlo. Y elijan en el momento de votar, en esta oportunidad maravillosa, ahora que hay primarias para el PLD y el PRM, abiertas para el PLD y cerradas para el PRM. Elijan los mejores hombres.